El mundo empresario tiene su espacio en nuestro programa. Y ustedes saben que últimamente nos comunicamos todo, todo lo hacemos a través del celular, ¿vieron? Miramos lo que tiene que ver con el clima, con el tránsito, con el tiempo, con la hora, todo pasa a través de nuestro celular y claro, cada vez hay más aplicaciones que de alguna manera nos facilitan no todo lo que tiene que ver con nuestra vida diaria, con el trabajo específicamente, a nivel personal pero a nivel empresa también. Por eso es que justamente estamos en línea con Pedro Ignacio Uretz Zavalía que es responsable del área de marketing de Human. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es Human? Yo también me lo pregunto, pero como lo tenemos a él en línea vamos a preguntarle de qué se trata. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Romina Suárez Navarro es mi nombre. Buenas tardes. Muchas gracias acá por el espacio. Al contrario, Pedro, un placer. Gracias a vos. Bueno, preguntarte entonces, básicamente estamos hablando, para que nuestros oyentes sepan, de una aplicación que se utiliza para empresas, en este caso, primero, ¿de qué se trata y por qué le han puesto este nombre tan particular que se denomina Human? Perfecto, perfecto. Mira, Human básicamente lo que hace es centraliza toda la interacción entre el colaborador, empleado de la empresa, sí, y la misma empresa. ¿Qué significa esto? Que centraliza todos los procesos de recursos humanos, todo lo que tiene que ver con comunicación, chats, consultas, la red social interna, y todo lo que tiene que ver con cultura también. Entonces, para llevarlo por ahí más en concreto, gestionar todo lo que son, no sé, encuestas, formularios, procesos internos de recursos humanos, trámites, firmar documentos, una red social interna también dentro de la misma aplicación donde los colaboradores pueden interactuar como en Muro Social, como Facebook, te diría. Sí. Chats internos como WhatsApp, pueden crear grupos, la verdad que es súper completa y nada, básicamente les facilita el día a día a cada empleado y lo pueden ver desde el celular en la palma de la mano, sin importar donde estén. Claro, ah, ok, o sea que, no sé, por ejemplo, un empleado está en Buenos Aires y el otro empleado está en otra parte, puede ser también, no sé, en Brasil, por ejemplo, y se pueden intercomunicar a través de esta aplicación, estando en distintos sectores o en el mismo sector trabajando, ¿puede ser eso? Totalmente, totalmente. Por ejemplo, vos tenés, imagínate, tenés un aerolínea, tenés el piloto que está con constante vuelo, ¿no? Puede estar en cualquier lugar del mundo en cualquier momento y tiene que gestionar un tema con recursos humanos, como por ejemplo una consulta sobre algún recibo de sueldo o tiene que responder a una encuesta que sea para, no sé, para usted, o sea, un formulario o cualquier otro. Bien, Pedro. Y eso lo puede hacer desde el celular en cualquier lugar donde esté. Perfecto. ¿Y por qué nace, Pedro, esta app? Digo, ¿qué es lo que ustedes vieron que estaba faltando, a lo mejor, en el mercado? Y dijeron, bueno, ¿por qué no vamos por ahí? ¿Con qué dificultad se encontraron ustedes para, de golpe, creer a esto y decir, me parece que vamos por acá para solucionarle un poco la vida a las empresas? Perfecto, perfecto. Mirá, los fundadores, Jerónimo Máspero y Nicolás Benenson, una historia muy interesante. Yo sé, bueno, estudiaron ingeniería informática en el INPA. Y, bueno, después fueron a estudiar en el MIT, ahí en Estados Unidos, y, bueno, hacían competencias de programación, ¿no? En una de esas competencias de programación, ¿qué ganan? Ganan con un producto de comunicación que habían creado, y los contacta ArcelorMittal, que es una acerera más grande del mundo. Y diciendo, les invito a participar en la licitación, porque su producto que hicieron puede solucionar un problema en medio de comunicación. Entonces, se presentan los fundadores con este prototipo, que habían ganado en una competencia de programación, y en la licitación se presentaban empresas grandes como Facebook, para que te des una idea, tipo, el tamaño que tenía, y la terminan ganando. Una vez que ganan la competencia, y ganan la licitación, y empiezan a laburar uno a uno con el cárcel ArcelorMittal, durante un año empiezan a ir, nada, ir validando con ellos todas las necesidades, también mismo viajando y poniéndose en contacto con muchos directores de recursos humanos, gente relevante de recursos humanos de distintas empresas, para validar realmente los problemas o necesidades que surgían de comunicación, y bueno, hoy en día con las ventajas que tienen los smartphones, que pueden tener accesibilidad a todos los empleados en cualquier momento, de una manera muy simple, fueron creando el producto poco a poco, hasta que tuvieran un producto sólido con el cual pudieron salir a marcar. Así que el producto actualmente lo fueron armando, hablando con directores de recursos humanos, dueños de empresas, y validando las necesidades reales que había de comunicación, más que nada. Bien, y Pedro, a ver, ¿cómo, por ejemplo, se pueden descargar la aplicación, las empresas? ¿Cómo pueden hacer? La empresa lo que hacen primero, tienen una demostración gratuita, donde hablan con alguno de nuestros especialistas, tenemos un gran equipo de especialistas que se contactan, tienen una reunión, ven cuáles son las necesidades que tienen, y después la misma empresa tiene como una, se puede descargar nuestra aplicación, que está en App Store y en Play Store. Bien. Obviamente, primero se les crea su propia comunidad. Claro. Que la comunidad, nosotros llamamos a cada, como si fuera que cada empresa tiene su propia red social. Claro, cada empresa en particular, ¿no? Porque me imagino que algunas, a lo mejor tienen unos requisitos, y después le piden a ustedes otros, entonces ustedes la acomodan de acuerdo a los requerimientos de la empresa. Claro, claro. Nosotros tenemos un montón de funcionalidad, un montón de módulos, que cada empresa puede optar por elegir uno u otro, a pagar o prender, dependiendo de sus necesidades. Y una vez que están ya en funcionamiento, los mismos empleados se la pueden bajar desde Play Store, App Store, que es una aplicación súper liviana, que básicamente lo puedo soportar a cualquier celular, y nada, es muy simple de usar y descargar. Bien. ¿Y qué compañías hoy están utilizando Human, Pedro? Y tenemos cientos, cientos de clientes en 16 países del mundo, pero acá, por ejemplo, de Argentina, o sea, Banuí, Banuí, Sinmedica y Grupo, Tenari, Grupo Techin, son muchísimos. Desde nuestra página pueden ver varios, pero la verdad que sí estamos creciendo cada día más y tenemos presencia en un montón de países. Perfecto. Pedro, entonces, la aplicación, para aquellos que nos están escuchando, se llama Human, con H, con D final. Entonces, investiguen un poquitito allí y seguramente, bueno, se contactan con Pedro. Estamos hablando con Pedro Ignacio Burretz Zabalía, que es el responsable justamente del área de marketing de Human. Pedro, muchísimas gracias. Ha sido muy amable por esta comunicación. No, te agradezco mucho a vos. Tenme una buena tarde. Al contrario, igualmente para vos y buen fin de semana. Estábamos hablando con Pedro Ignacio, como decíamos, Burretz Zabalía, responsable del área de marketing de Human. Bané para estas empresas, donde les va a facilitar y mucho investiguen, googleen, que es muy, pero muy fácil, y se contactan con ellos.